I have no need to fight tonight, tonight En esta ocasión y por primera vez tenemos a MrG01 haciéndonos cara Que bueno, para los que no lo conocen es un youtuber que está empezando en esto de la comunidad de Warrobots Ya tiene su tiempecillo pero bueno, vamos a darle un poquillo de apoyo Es también un amigo del alma, uno de mis mejores amigos Una persona que, que la quiero al cabrón y bueno, también antes que nada quería pedir perdón Ya que la calidad de audio con la que están viendo, de audio, la calidad de video con la que están viendo este video Este, no es la adecuada, la que a mi me hubiese gustado grabar Pero perdón, no quería tener nada de lag ya que bueno, no todos los días te estás enfrentando a uno de tus mejores amigos Y bueno, quería hacerlo bien y quería ganar prácticamente Así que por eso decidí no grabar con 720p que es con lo que habitualmente grabo Y pues bueno, más que nada por eso ven un poquillo borrosa la imagen Un poquillo o bastante, no sé cómo la estén viendo pero perdón por eso Y bueno, vamos a hablar de la batalla Aquí prácticamente empiezo a disparar una orca Lo cual fue un error ya que él me disparó todo y me hizo mucho daño Pero aquí algo que estaba pensando es que el primero que saltara era el primero que iba a perder Ya que bueno, un griffin sin salto es prácticamente un griffin muerto Ya que bueno, salto y me lo violo más que nada Si él no hubiera saltado en esos momentos prácticamente mi griffin me lo hubiera destrozado Ahí yo le rogaba a Diecito que no me matara O sea, trataba de usar ese griffin que me quedaba para bajarle un poquito de vida Aquí saco un Ancelot que es el que están viendo Este, me empiezo, bueno uso el sprint ya lo están viendo Trato de acercarme pero bueno, el cabrón no se acercaba Así que bueno, en este 1 vs 1 les voy a estar dando la información De lo que acordamos él y yo Y bueno, prácticamente era que no podíamos usar bots de largo alcance O sea, bots que tuvieran armas de más de 350 metros de distancia Así que bueno, todo era de prácticamente cuerpo a cuerpo Él aquí me empieza a disparar las Orcans Él trataba de bajarme el Ancel Pero bueno, obviamente se recargaba muy rápido Y yo también lo que hacía era mantener la distancia Ya que bueno, o sea, yo podía Si él se me aventaba yo podía echarme con el sprint hacia atrás Y bueno, prácticamente para él era algo muy difícil asesinarme Y bueno, mientras estamos aquí Este momento es prácticamente de estrategia de ver quién salía primero Pero en lo que estamos ahí quería también decirles que Que bueno, ya les dije, o sea Eran Ando un poquito mal lo de la garganta, perdón por eso Lo que les decía era que no podemos usar armas de más de 350 metros de distancia Tampoco podíamos usar robots que actualmente no los tuviéramos en el juego Obviamente estamos ahorita en test server Estamos probando la modalidad de uno versus uno Que está, es una pasada esta de poca madre Está chingoncísimo Va a todos acá bien mexican Fuerza México O sea, todos sabemos lo del temblor Es una pena Pero o sea, somos cabrones wey Nos levantamos así bien chingón Pero bueno, seguimos con el video Este, ¿qué les decía? No podemos usar robots como inquisidor Ninguno de esos que no los tuviéramos ahorita en el juego real Aquí el cabrón salta No sé por qué saltó Lo que tenía en mente yo era de, bueno Usar el sprint Y como él ya gastó su salto Bueno, pues ahí chingármelo Pero no chicos O sea, en primera no traía ni el sprint Y no hubiera llegado prácticamente Pero bueno, seguimos aquí en la batalla Y aquí yo estaba pensando de que O sea, si el wey no saltaba No se me dejaba venir No se me dejaba caer O sea, como que yo sentía que este Lancelot que traía Me iba a durar muy poco Aquí lo que hago es acercarme Para como que O sea, como para decir Ey wey, salta O sea, estamos aquí Y lo hace O sea, salta Pero Él no sé Como que no esperaba que yo me echara hacia atrás Empiezo a retroceder Él me deja caer todas sus orcans Me baja mucha vida Pero yo sigo retrocediendo Y bueno, afortunadamente lo mato Me lo cargo Y bueno, creo que ese era su segundo robot A mí me quedaba todavía este Y bueno, creo que este es mi segundo robot Así que bueno Lo que quería hacer era Era prácticamente bajarle toda la vida posible A los demás robots que él traía Para ir como que Consiguiendo una cierta ventaja sobre él Él aquí, el wey se tardaba mucho En sacar sus robots Aquí lo saca Y bueno, mientras estamos aquí Aquí En el centro Él lo que hizo fue una jugada de master Una pinche jugada chingona Ya que bueno Lo que a continuación va a hacer Es que simplemente me saca una taran Él aquí traía el ancillot Y bueno, lo que hace el vato Es sacarme una de sus tarans Y simplemente dispararme con esa Hizo una jugada muy buena O sea, yo no le bajé nada de vida Ya que bueno Nada más le disparaba a la pared Y bueno Aquí intenté usar el sprint para esconderme Pero bueno Como lo digo Como les dije Es una jugada muy buena Que si tienen oportunidad de hacerla Úsenla Es muy bien esa jugada Bueno, como les decía Aquí lo que también hice Es una jugada que él nos esperaba Aquí yo saco mi Lancelot Con Orcans y Thunder Y bueno, lo que hago es Prácticamente yo decía Bueno, voy a intentar que él piense Que traigo griffins Ya que él sabe O no sé si sepa Pero me encantan los griffins Con Orcans Y bueno, aquí lo que empiezo a hacer Es digo Bueno, si él se acerca Y piensa que traigo un griffin Con Orcans Él pensaría que no me lo iba a aventar Y lo que hago aquí Es o sea Disparar las Orcans Nada más Para que él como que entrara en confianza Y dijera Bueno, él trae un griffin Me va a pasar Como a él Que yo le mato a su griffin Y lo que no esperaba Es que yo estaba esperando Que llegara a los 350 metros Uso el sprint Y él como que no la vio venir O sea Le hago trizas el robot O sea, no le duró para nada Aquí lo que hago No me acuerdo por qué lo hice Creo que fue un error de parte mía Me he hecho para atrás No sé por qué lo hice Chavo de aquí Como que me arrepentí Dije no, chingueso madre Ya le bajé el escudo Vamos hacia adelante Él se alcanza a esconder Así que una pinche camarita rápida Aquí para el tramo En lo que caminamos Así que Volvemos En este pedacito de tramo No sé por qué hizo esto Que bueno Se salió de su escondite Por decirlo así No sé si él pensaba Que no tenía oportunidad De bajarme la vida De destruirme Y bueno Prácticamente se autosuicidó El men Aquí bueno Otro momento clave Fue este En el que bueno Él saca un Lancelot Con Thunder Organs Y bueno Yo aquí decía Bueno El wey trae un griffin Aquí prácticamente Me puede matar Y puede hacer que vayamos Tres versus tres O sea Tres robots Destruidos por cada quien Así que bueno Lo que intento hacer Es como que no acercármele mucho Tener el sprint A la mano Por si llega a saltar Yo retroceder Y bueno En realidad Lo que él traía Era también un Lancelot Con Thunder Organs Ya les dije Pero bueno Lo recalco Pero bueno Aquí lo que digo es Bueno No sé por qué O sea Pues esperen Déjenme explico Aquí yo decía Es un griffin Con Organs No me la acerco Pero aquí digo Bueno chingue su madre Vamos a aventárnosle Así que bueno Empezamos a tirar Hacia adelante Aquí es cuando me doy cuenta De que no trae griffin Trae un Lancelot Y no sé por qué No sé cómo vergas le hizo Pero me mató O sea me mató O sea Lo dejé muy tocado Prácticamente A golpe de algo Saco Griffin Organs Pinatas Y bueno Decido ir Decido ir Cubriéndome de él Para que no me empiece A disparar Más que nada Con la Thunder Y que me empiece a bajar vida Así que bueno Yo digo Vamos a calmarnos Ese es su penúltimo robot Si lo destruimos Vamos a quedar Dos robots Versus uno Y bueno Esta batalla Aquí en este momento Les juro que yo decía Bueno Esto Está ganado O sea Ya dudo mucho Que él me pudiera Haber remontado Y bueno En lo que nos acercamos Aquí es donde digo Vamos a hacer un salto Por acá Para que él no se lo espere Y pum Prácticamente No me tocó No me hizo nada de daño Y fue una jugada Que me gustó bastante O sea No sé Estuvo chida Y bueno También Bueno aquí los mensajitos Del Whatsapp También quería Perdón Ay su puta madre Problemas de audio Chicos Problemas de audio Y bueno En lo que nos vamos acercando A él quería Quería proponerles Lo siguiente Que es que Si tú te quieres enfrentar En un uno Versus uno Versus mi Versus yo Como le digan Este Quiero que me pongas En los comentarios Hashtag Yo versus Giovanni Gamer Y bueno Estaré eligiendo Cada semana A un jugador Para estar haciendo Un uno versus uno Los domingos Y ver si tú Eres mejor que yo O si simplemente Te voy a dar un paso Un chiquitín Pero bueno O sea Es una temática Que espero les guste Ya saben Comenten Hashtag Yo versus Giovanni Gamer Y cada Fin de semana Cada domingo Estaré subiendo un video De una batalla Uno versus uno Versus algún suscriptor Que esté interesado En esta batalla Aquí El men estaba retrocediendo Yo decía Cabrón Ya se va a acabar el tiempo Y lo que hago Aquí es una jugada Muy chula Como la que él me hizo Con la Taranz Que es dispararle Simplemente una arma Y estarme cubriendo Le bajo mucha vida Y yo aquí decía Wey Ya se va a acabar el tiempo Déjate caer O sea Yo decía aquí Bueno El men ya se rajó Ya se fue Así que lo que hago Es salto El salta Él traía a Griffin Tarnas Magnus Pero no le duró No le duró el Griffin Aquí la batalla Prácticamente ya acabó Aquí yo seguía esperando Que él sacara otro robot Yo decía Bueno Todavía le ha de quedar Algún otro robot Pero no fue el caso O sea Simplemente la batalla acabó Luego aquí sacó Otro robot Para decir así como de Decir así como de Ey puto Mira todavía Me quedaba otro robot Ahí guardadito Mr. Warro Mr. G Perdón Mr. G Me hizo mucha pelea O sea Fue una pelea muy bien Me quedaron todavía Dos robots Que bueno Ahí están Los podría Los podría haber usado Pero bueno Me hizo bastante pelea No puedo decir Nada más de él Espero Y pues prácticamente Él siga mejorando Para en algún futuro No muy lejano Hacer la revancha Y darle la revancha A Mr. G 01 Y más que nada También quería decirles Que si quieren ver Esta misma batalla Pero desde el ángulo De Mr. G 01 Les dejo aquí Abajito en la descripción El link De su canal Donde está subiendo Bueno Donde podrán ver el video Donde estamos Él versus yo En esta misma batalla Pero desde su perspectiva Así que bueno chicos Espero que el video Haya sido de su agrado Ya saben Pueden comentar El hashtag Yo versus Giovanni Gamer Para hacer un Uno versus uno Y ver si tú Eres mejor que yo O si yo Soy mejor que tú Así que bueno gamers Se despide de ustedes Giovanni Gamer Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!